Claro que sé perder, claro que sé perder No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de más Si tienes que irse, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor Claro que sé perder, no será la primera Gracias por ver el video